Hola amigos, un saludo por cada de sus entrenadores, Marcelo, Cintia y Sole. Estamos otra vez acá con los amigos de Krab Maga Forsyth, donde aprendemos defensa personal. Lo que vamos a aprender hoy es cómo una mujer se puede defender si alguien trata de aprovecharse de ella. En este caso, yo voy a ser el aprovechador, Cintia va a ser la víctima y la entrenadora Sole nos va a explicar cómo zafarnos de una situación como esta. Entonces, dale, la tiro al piso a la víctima y acá voy a tratar de aprovecharme de ella tratándole de sacarla de combate. Primero, lo más importante es cubrirse la cara. Ella siempre se tiene que cubrir la cara porque la persona puede tener un cuchillo, puede tener una piedra, cubrirse la cara. pone la rodilla acá para mantener la persona separada de su cuerpo, pone el pie en la cintura fuerte, con fuerza, cosa que Marcelo no se puede acercar. Ya no la puedo acercar. Se sigue cubriendo la cara y con fuerza le pega la patada en la cara, si es posible, la pera, fuerte, ya, eso, para sacarla de combate, para sacarla de ahí. Entonces, en este caso, Cintia está utilizando una pierna para evitar que yo me acerque y con la otra, me desata. Le va a pegar la patada más fuerte, y la ruptura para atrás, y por lo menos se puede parar y salir de la patada. Perfecto. Ahora vamos a dejar que Scott y Chihoko nos muestren la versión real de esta parte de defensa personal. Ok, ahora vamos a ir a la versión original, o la versión que pasaría en la calle si una persona se quiera aprovechar de una mujer. Scott, ¿van a ir ready? Muy bien, esa fue la versión rápida. Ahora vamos a hacer la versión un poco más lenta para que vayan viendo cómo Chihoko lo desarmó a Scott. Chihoko se fue cubriendo las manos, como nos decía Soledad, la cara de acá. Con una rodilla lo saca, la otra pierna empuja y la otra pierna le pega en el mentón. ¿Ok? Muy bien, espero que les haya gustado esta versión. ¿Tenemos otra versión? No, 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 no. Ok, así que esa fue la versión, esa fue la versión con la velocidad correcta y cómo una mujer se puede librar de una persona cuando la atacan. Nos vemos en la próxima y no se vayan que ya tenemos más defensa personal.